Ok, muy buenas tardes alumnos de Administración 2. El día de hoy nos toca ver el tema de administración de la mercadotecnia. Recuerden que semana a semana ustedes tienen en la plataforma el material, todo el contenido, las actividades y los ejercicios a entrega. Simplemente hoy platicamos un poquito de lo que ustedes ya día a día deben estar revisando y estudiando para su crecimiento profesional y un correcto aprendizaje. Cuando hablamos de administración, vamos a empezar a recordar un poquito nada más términos de qué es la administración. Bueno, nunca está de más. La administración de toda empresa requiere una serie de actividades que deben desarrollarse adecuada y oportunamente con el propósito de asegurar la consecución y logro de objetivos. Aunque parezca repetitivo, estimados alumnos, incluso en otras clases, en otros grupos, si no es que a ustedes mismos les he comentado que dentro de la economía, recordemos que hay tres factores productivos, que es la tierra, el capital y el trabajo. Pero ya muchos economistas han puesto también la organización como un tema muy importante, porque podemos tener toda la materia prima, los recursos naturales, la tecnología, el dinero, las personas para poder desarrollar un proyecto empresarial, pero si no tenemos organización, van a fracasar esas tres cosas anteriores que mencioné. Entonces, es bien importante que podamos entender eso. Y la administración, pues, aporta eso, ¿verdad? La administración de eso se trata, de darle orden a la empresa por medio de las etapas de la administración que ustedes ya conocen, ¿verdad? Lo que es planeación, organización, dirección y control. Por eso es que la administración, por medio de estas etapas, busca que todo funcione adecuadamente con el único fin de lograr los objetivos de la empresa, dependiendo del giro de esta. Administración, entonces, es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente sus objetivos específicos. Acuérdate que lo más importante en cualquier área de administración es que tú cumpla los objetivos. A ti te contratan para que des resultados, ¿no? Te van a dar objetivos que te va a dar tu jefe, la compañía, la organización de tu área de trabajo y tú tienes que lograrlos, ¿verdad? Y de esa manera es que puede funcionar la empresa de manera adecuada. En la actualidad, las empresas se deben apoyar en la utilización de herramientas mercadológicas. Ya estamos intentando un poquito más al tema mercadológico, ¿verdad? Para alcanzar, pues, ¿qué vamos a alcanzar con esto, chicos? Pues, pues, vamos a alcanzar metas de ventas a través de la mercadotecnia. Vamos a tener una introducción y participación en el mercado. Y vamos a lograr satisfacción del cliente a responder a sus expectativas y establecer un beneficio social. Para alcanzar los beneficios de la mercadotecnia, la organización debe administrar y coordinar las actividades de la misma. Al igual, chicos, antes de leer el concepto, al igual que la administración pura y llana, cuando hablamos de administración de recursos humanos, que es lo que ya hemos estado viendo, la administración de mercadotecnia, por ejemplo, el día de hoy, pues, es el mismo procesito. Mira, ahí lo vas a ver. La administración de mercadotecnia es el proceso de planear, organizar, dirigir, controlar los esfuerzos destinados a conseguir los intercambios deseados con el mercado objetivo. Entonces, la administración aplicada a la mercadotecnia. ¿Por qué? Porque tenemos metas de ventas, que es lo que tienen que lograr. Antes de que no hablamos de mercadotecnia, estamos hablando de un área que es multidisciplinar, un entendimiento multidisciplinar de la mercadotecnia, porque implica el área de publicidad, el área de diseño, de marketing digital, de ventas, de publicidad, etcétera. Entonces, todo eso está orientado para lograr los objetivos de esta propia área. Ahora, para lograrlos, pues, tenemos que organizar, planear, planear, organizar y dirigir y controlar todo el personal que va a estar involucrado para lograr los objetivos de la mercadotecnia, que no es otra cosa final que las ventas, ¿verdad? Generar utilidades, ingresos a la empresa. Para eso, es el área de administración del mercadotecnia. Ahora, para los enfoques, para el estudio de la administración de la mercadotecnia, tenemos, en primer lugar, el cuantitativo o de operaciones totales. Representa la aplicación de la mercadotecnia a los recursos administrativos, tales como las técnicas para tomar decisiones, programación lineal, uso de PCs y simuladores. Dentro de la administración, chicos, no sé si ya la llevaron o van a llevar una matriz de exámenes de los cuantitativos. En esta materia, lo que está diciendo es esto. Se busca tomar decisiones desde modelos matemáticos, ¿no? Les he comentado en esta y en otras clases que podemos tomar decisiones desde nuestra experiencia, desde muchas áreas o ángulos como lo que vamos a ver que nos permite por medio de nuestra experiencia, de nuestros conocimientos, llevar al departamento, a la empresa, al éxito, ¿verdad? Y cada quien puede traer un bagaje en la vida, tanto académico como profesional, que pudiera aportar algo y decir queremos que podemos lograr esto por medio de este método. Sin embargo, parte de la administración científica se abraza de las matemáticas, ¿no? Que es a lo que se refiere aquí. Y la mercadotecnia no queda exento, ¿no? No queda exento de eso, de hacer modelos matemáticos por medio de programación lineal que no es otra cosa que funciones lineales aplicada a la toma de decisiones. En un sentido podríamos pensar sacar un modelito de programación lineal para saber cuánto nos conviene invertir en una campaña, cuánto nos conviene invertir en una publicidad y nos ayudan las matemáticas. Para eso podemos hacer los simuladores. Entonces, la administración de la mercadotecnia como parte de la administración sí puede y debe muchas veces apoyarse en estos modelos cuantitativos, ¿no? Modelos matemáticos para la toma de decisiones. La otra es por funciones, ¿verdad? Hace también la administración de la mercadotecnia de acuerdo con las actividades y las funciones encaminadas a los objetivos de la empresa. Entonces, se logran los objetivos de la empresa por medio de las actividades que se le asigna a cada persona, ¿vale? Sus funciones para que cada uno lo desarrollemos y podamos tener éxito en la empresa. Entonces, son el segundo enfoque de esta área. Número tres, de costos. Se interesan los costos de la mercadotecnia. Sobre esta base se hacen comparaciones, se consideran influencias y se toman decisiones. Se utilizan medidas cuantitativas, sobre todo en los gastos monetarios. Si te das cuenta, está muy de la mano con el punto uno. Los métodos cuantitativos, los modelos matemáticos de cuantitativos nos ayudan mucho a tomar decisiones que cada vez son más importantes estos modelos. Te vuelvo a repetir, podemos tomar decisiones desde muchas áreas, muchos contextos de experiencia académica, de experiencia profesional, pero lo que sí te puedo decir es que hoy en día se apuesta mucho a esto. Yo como administrador, siempre se las digo a todos mis alumnos de administración de esta y otras universidades, no estás como muy acostumbrado o muy permeado en tu, digamos, en tu pensamiento, en lo que tú tienes como concepción de administración, modelos matemáticos, estadística, matemáticas administrativas, estadística adómitos cuantitativos. Esto, toda esta parte matemática, chicos, la generalmente la desarrolla la en los ingenieros industriales. Y acuérdense que es la carrera, es la administración, la carrera administrativa para los ingenieros. Entonces, ellos, todo lo contrario a ti, que los que enfocan a tareas más administrativas, más de oficina, ellos no, ellos les enseñan lo mismo que tú, pero los meten de lleno a estos puntos, ¿no? A que den soluciones, resultados, se logran los objetivos, toma de decisiones para lograr los mismos a través de métodos contratativos. Entonces, la gente que está 100% especializada haciendo mediciones, haciendo estadística, haciendo probabilidad, haciendo proyecciones, tomando decisiones desde modelos matemáticos. Que muchas veces nosotros, los administradores, como que pareciera que le rehúyen. Entonces, en realidad es así. Y por ende, ellos tienen mejor sueldo promedio que ustedes. Entonces, yo les recomiendo mucho, como tú ya puedes ver, que para hacer un estudio de la mercadotecnia a nivel empresarial y tomar decisiones de ventas, de publicidad, de diseño, de marketing, es bien importante tener en mente modelos matemáticos que nos ayuden a tomar la mejor solución, la mejor respuesta, el mejor camino que nos pueda dirigir al cumplimiento de logros. Y te vuelvo a repetir, eso tiene que ver con un estudio profundo de los métodos contrativos. Y por supuesto que en los costos, pues es evidente, ¿no? ¿Cuánto tengo que invertir? ¿Cuánto debo de separar para la publicidad, para las ventas, etcétera? ¿No? Entonces, en lugar de decir, tú tengo 5 mil y le pongo mil, 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 pues, poderles tomar una decisión así es normal o puedes recurrir a grandes personas que ya tengan mucha experiencia, pero esas personas yo te puedo saber que tienen mucha experiencia ya es porque han traído modelos matemáticos, han revisado la eficacia de cuánto hay que invertir, en qué hay que invertir, en qué hay que gastar para poder lograr los resultados. Entonces, no desestimes los modelos matemáticos aplicados a la administración, son muy importantes. Historia, ¿no? Que es lo que yo te decía, eso es otro foco de estudio, el cuantitativo, el de funciones que tiene que ver con la experiencia de las personas, de costos, que regresa a los modelos matemáticos para tomar decisiones, y el historia, ¿no? Que analiza las tendencias y el desarrollo de la mercadotecnia dentro de su entorno y evalúa las razones por las que se dan los cambios. Es verdad, ¿no? El histórico es otro enfoque. Podemos analizar datos o sobre todo las personas de marketing digital revisan los históricos, quién entró, quién observó, quién miró, pero también puedes ver los históricos o las tendencias de tus ventas, qué productos están moviendo, qué es lo que pide la gente históricamente. Entonces, es muy importante hacer una revisión de todo lo que ha sucedido con los productos o servicios que estamos promocionando a lo largo de la historia de la misma empresa, del mismo mercado de oferta y demanda, cómo se ha movido y, obviamente, de nuestros históricos de alcance por medio de estrategias mercadológicas, ¿no? y institucional. Se considera como una institución de mercadotecnia un fabricante o un mayorista o un minorista. Por artículo, también lo vamos a ver, considera la mercadotecnia de acuerdo con las actividades relacionadas con el bien o el servicio que se produzca. ¿Vale? La administración de la mercadotecnia se considera como, esto es importante, chicos, un proceso de análisis que lleva elección de objetivos, que lleva formación de estrategias y que lleva a hacer planes y llevar a cabo la realización y el control de actividades comerciales para regular el nivel, el momento y el carácter de la demanda. Entonces, chicos, pues la administración de la mercadotecnia como cualquier otra área, pero muy específica esta área, es muy importante para una empresa. ¿Por qué? Porque te voy a repetir, tú puedes montar una gran empresa, tener los departamentos, todo a tu gusto, como a ti te gusta, pero, si no hay ventas, si no hay posicionamiento del producto, si no hay posicionamiento de la marca, si no estás ofreciendo contenidos, si no estás ofreciendo lo que hoy el consumidor de hoy pide, entonces, tenemos un tema. Es muy difícil que logramos el éxito. Por eso, la mercadotecnia conlleva un proceso de análisis muy detallado, ¿vale? Muy bien pensado, muy estructurado en base al producto o al servicio que vamos a vender, que estamos colocando, que estamos posicionando, que vamos a introducir en el mercado. Tenemos que elegir objetivos porque debemos siempre trabajar bajo objetivos. Acuérdate que una empresa que no tiene objetivos, que no tiene metas, pues, es un barco que va sin timor, simple y sencillo. Obviamente, cada objetivo para lograrlo, pues, tenemos que generar estrategias, ¿no? Pues, tengo lo mismo que todos los departamentos, estrategias, pero en este es muy especial. Es cierto que finanzas, que contabilidad, que sistemas son muy importantes para el funcionamiento de la empresa, pero si no vendemos, si no nos conocen, si no sabemos, si no saben quiénes somos, si no nos compran, pues, entonces, no hay departamento de finanzas, ni de cuenta, ni de, este, ni de mantenimiento, ni de producción, ni de nada, porque el área del mercado obtenido es muy importante porque es el arma de la venta del producto, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos en contexto. Y, por último, hacer planes y llevar a cabo una realización y el control de actividades comerciales para regular el nivel, el momento y el carácter de la demanda, ¿no? Entonces, por eso te digo, es muy importante que al hacer este proceso de análisis, elección de objetivos, condenación de estrategias, lo más importante al final es ver la demanda. ¿Quién es la demanda? Pues, la sociedad. Nosotros, ¿no? ¿Qué estamos demandando como clientes? ¿Qué estamos pidiendo? ¿Qué se está pidiendo? Acuérdate que la economía estudia cómo utilizamos los recursos escasos para satisfacer las necesidades de una sociedad que tiene necesidades ilimitadas. Entonces, tenemos que conocer cómo se está moviendo el mercado de la demanda, qué productos están siendo demandados y entonces tenemos que entrar ahí, penetrar ahí y entender esto, ¿no? y obviamente va ligado con el mercado de la oferta. La administración de la mercadotecnia se estudia mediante las siguientes etapas, que son las mismitas del proceso administrativo normal. Es planeación, ¿qué vamos a hacer? La organización, ¿qué va a hacer cada quien? ¿Cómo va a estar estructurado el equipo? La dirección, ¿no? ¿Quién va a estar liderando cada área? Probablemente integración, el control, pues es, tienes la mano, ¿no? Porque controlas con medio de equipos, los integras y los pones a trabajar. Para eso de la mercadotecnia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en este punto? Determinar qué es lo que se va a hacer, cuándo y cómo se va a realizar y quién lo llevará. Pues esto es todo el proceso de planeación que pensar. Obviamente, eso implica la misión, los objetivos, la misión de a dónde queremos llegar con lo que estamos pensando para este determinado área. Acuérdate que estamos trabajando por áreas ahorita en la administración 2. Entonces, esta área tiene su visión y su misión, sus objetivos, muy particulares para lograr las ventas, posicionamiento de la marca, los diseños, la publicidad, etcétera, ¿sale? Pero, no se te olvide que todo va encaminado también a lograr la misión y los objetivos de la empresa en general, ¿no? Requiere de toma de decisiones, definir los cursos de acción. En esta etapa es un proceso sistemático que comprende el estudio de las posibilidades y los recursos de una empresa, así como la fijación de los objetivos y estrategias y elaboración de un plan para ponerlo en práctica y llevar un compromiso. Entonces, la parte de planeación es muy importante porque es aquí donde vamos a hacer todos los planes, todo lo que hay en la mente de los directivos, de los líderes, se tiene que plasmar aquí por medio de darle misiones, por medio de darle una misión, una misión al departamento, tal objetivos, tal estrategias, ¿sale? y entonces todo eso se planea aquí con el objetivo de llevarlo a cabo, ¿no? Planeamos para que hacemos un plan para llevarlo a cabo. Entonces, en esta área establecemos esa es la misión, la visión, los objetivos, las estrategias, las metas, todo el diseño de lo que vamos a hacer. Fases de la planeación de la mercaduría. Entonces, en primer lugar, tenemos que analizar la situación de la empresa, hacer un diagnóstico de la empresa, estudiar los factores internos y externos de una compañía, ¿no? ¿Qué hay hacia adentro y qué hay hacia afuera? Internos, ya sabes, lo de adentro, las áreas funcionales, todos los departamentos y lo externo, pues, lo que nos rodea inmediata y más la de acuerdo en micro, lo pequeño y macro, lo más grande. Entonces, hacer pronósticos de mercaduría representa la base de todos los presupuestos y las operaciones de la empresa. En esta área, muy en específico, se hace un pronóstico de ventas, que es una estimación de lo que vamos a poder vender en unidades, en pesos, en un periodo determinado, ¿no? Con un plan mercadológico propuesto bajo una supuesta serie de fuerzas económicas internas y externas de la empresa. Entonces, aquí, lo que yo te decía, el corazón de la administración de la marca biotecnia lo tienes en pantalla, es vender, ¿no? Mientras tú vendas, es lo importante y tienes que hacer proyecciones y tienen que hacer planes y pronósticos y analizar todo el ambiente, todo lo que, toda la fuerza de trabajo que tienes que, que te va a impulsar a vender eso y todas las cosas externas que tienes que también te puede ayudar a lograr tus objetivos, ¿vale? Obviamente, aquí, en planeación, fijamos los objetivos, que es determinar lo que deseamos alcanzar, ¿no? Los objetivos deben hacerse por escrito con el fin de ser analizados, comprobados, por supuesto, pueden ser claros y sencillos de entender y congruentes con las metas generales de la empresa. Entonces, acuérdate que si no tenemos objetivos y metas alcanzables, medibles, pues nosotros estamos cuidando a la empresa, ¿no? Estamos cuidando a que estamos siendo una empresa. Cuatro, selección, de estrategias y tácticas, la estrategia de mercadotecnia es el punto clave de un plan de acción para utilizar los recursos de una empresa con el fin de alcanzar sus metas, las estrategias se logran con objetivos, ¿sale? Deben plantear en forma concreta de objetivo la actividad, el tiempo y el resultado esperado. En pocas palabras, aquí tú tienes un objetivo que conseguir, tienes que de esos objetivos se desglosan estrategias y tácticas para lograr ese objetivo y es lo único que tienes que planear en esta parte. ¿Cómo ya sé que quiero vender tanto? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿No? ¿Cuánto quiero vender? ¿Cómo lo voy a vender? ¿En dónde me voy a promocionar? Todas esas estrategias con el fin de lograrlo, ¿vale? Se dice en minuto, se dice en segundo lo que yo comento, pero requiere de una planeación de fondo importante. Tenemos que evaluar los resultados y control, por supuesto, ¿no? Aquí en esta etapa se verifica lo real con lo planeado. ¿Qué conseguimos y qué no conseguimos? ¿Vale? Debemos diseñar un instrumento que permita la evaluación y control constante de cada operación para que el resultado final sea lo más apegado al plan que tenemos en el plan. Obviamente la segunda etapa es la organización de la mercadotecnia que es el proceso de limitar responsabilidades y asignar autoridades, autoridad, perdón, aquellas personas que pondrán en práctica el plan de la mercadotecnia. La organización es otra cosa más que estar en cierto organigrama. Pones, haces división de trabajo por especialidad, quién es tu publicista, quién es tu gente de ventas, quién es tu gente de marketing digital, quiénes son tus diseñadores, le pones líder, le pones un nombre, le pones un líder a cada área que reporte al gerente de mercadotecnia, al director de mercadotecnia y de ahí, pum, empieza la trabaja. Entonces, es la estructura propia de la empresa. Como ya hemos visto en otros temas de administración, pues hay organizaciones de mercadotecnia por función, por regiones, por todo. La planeación estratégica de la empresa, la planeación estratégica de la empresa consta de cuatro pasos. Definir la misión, analizar la situación, plantear los objetivos y elegir las estrategias que es lo que yo te he dicho, ¿no? En el cual se te digo, la planeación estratégica, acuérdate que la realizan los gerentes, los directores, los dueños, ellos son, de ellos es responsabilidad en su mente, en todo lo que tienen contemplado y planeado y pensado, es plasmarlo en una misión, analizar todo en el contexto que están, presentar los objetivos y todas las estrategias que se van a hacer para que toda la parte de los mandos medios o la parte operativa pueda lograr hacer eso, ¿vale? La misión de la empresa, pues, se debe de revisar, se es apropiada, debe de cambiarse por lo menos cada cinco años y obviamente es muy importante la misión porque es la base de hacia dónde estamos llevando a la organización. Análisis de la situación, pues, lo que decía muchos factores dentro y fuera de la empresa se incluyen dentro de la operación estratégica qué personal tenemos, qué tan factible es, qué tal o cual persona nos pueda ayudar, etcétera, ¿no? Y un análisis de la situación consiste en reunir y estudiar información que pueda afectar a la empresa. Vamos a estudiar a nuestras amenazas, a nuestros competidores, la inflación, etcétera, ¿no? Obviamente se está haciendo los objetivos que van de acuerdo con la misión y para lo, y se tiene que valorar, acuérdate que te evalúan por objetivos. Las estrategias que ya te expliqué van de la mano a los objetivos para que puedan ser conseguidos. Bueno, eso sería todo para los chicos de administración dos. Y vamos a comenzar con la materia de administración de recursos humanos que para esta semana nos toca ver un tema que es contratación e inducción en una empresa, ¿no? Entonces, la contratación y la inducción en una empresa, ¿está bien? vamos a empezar definiendo qué es contratación. Es bien importante estos términos, sobre todo para los que se van a enfocar área de recursos humanos, que es un área muy demandante. si es exigente, te quedas de buena preparación, por eso es importante que todo el material que tienes igual en plataforma lo puedas revisar, lo puedas analizar, puedas hacer tus tareas con calma para que puedas ir adquiriendo el conocimiento necesario y puedas tener una mejor preparación al momento de ingresar a tu área de trabajo, ¿no? Entonces, dice así que la contratación es el acuerdo voluntario que firma el trabajador con el empresario por el cual se compromete a trabajar para dicha empresa, ¿está bien? y actuar bajo su dirección a cambio de percibir una retribución llamada salaria. Entonces, la contratación es un acuerdo ojo, voluntario entre ambas partes, entre la empresa y el trabajador en el cual se compromete a trabajar para dicha empresa y se pone bajo su dirección todo y obviamente a cambio de recibir una retribución llamada salaria. Entonces, es bien importante que los empleados que van a trabajar contigo y tú como empleado, pues, puedas revisar tu contrato, ¿no? Darte el tiempo de leerlo, de estudiar, a qué te estás comprometiendo, qué esperan de ti, cuánto vas a ganar, ¿sale? Para que tú puedas tenerlo claro, siempre debemos de firmar un contrato al inicio de cualquier trabajo, porque es importante que lo firmemos así, vamos a ver que hay distintos tipos de trabajo, de contratos, pero siempre debemos de tener un contrato que avale que estamos trabajando para una empresa, porque un contrato es la confirmación y darle la formalidad necesaria en donde yo me voy a comprometer con la empresa y la empresa conmigo, porque es un compromiso que hacen ambos, no todos el trabajador hacia la empresa ni toda la empresa hacia el trabajador. Y es importante que dice este concepto, ¿no? Al final del día no creas de vista que en el momento que tú aceptas y me haces un contrato, tú pasas a estar bajo la dirección de esa empresa y bajo los términos de contratación que vaya a tener el contrato. ¿Está bien? Forma de un contrato, un contrato de trabajo puede ser escrito o de palabra, aunque el contrato se realice de forma verbal, hagan de constar por escrito las intrusiones. La concertación del periodo de pruebas y el pacto de permanencia en la empresa. Aunque no lo puedas crear el contrato de trabajo que puede ser por palabra, con el simple hecho de que haya una oferta y con simplemente de que te hayan hecho una oferta, que hayan llegado a un acuerdo económico, aunque no lo firmen ese fin de contrato y tú puedes proceder legalmente ante cualquier persona si no respetan eso, ¿no? Sin embargo, siempre tienen que estar por escrito por lo menos dos cositas. Ahí anotan la concertación del periodo de prueba, o sea, cuánto vas a estar a prueba y obviamente en qué momento adquieres tu planta. Ya sabemos que siempre firmamos un periodo de prueba y luego la permanencia en la empresa. Entonces, eso es cuando firmamos lo que conocemos como nuestro plan. ¿Qué es el periodo de prueba, chicos? El periodo de prueba es optativo, ¿sale? Pero debe acordarse, debe constar por escrito. Hay empresas que te dirán vas a estar en un periodo de prueba tres meses y otras que simple y sencillamente por tus capacidades, por tu experiencia tal vez o porque así lo manejen ellos, ya entras directamente y no hay ese periodo, ¿no? La duración puede aparecer en los convenios colectivos y en caso de que no sea así, la duración máxima será de dos meses, ¿no? Que ya sabemos que en nuestro caso aplica más bien tres meses, ¿no? Durante este tiempo el trabajador tendrá los mismos derechos y obligaciones de puesto de trabajo que desempeñe. Esto es algo muy importante. No importa que sea un trabajo temporal por uno, dos, tres meses, seis meses porque hay contratos. Desde el primer día debes de tener los derechos y obligaciones que el trabajo te da, ¿no? No porque el primer, no porque no tengas un contrato indefinido, este, no vas a dar lo mejor desde el primer día, no vas a hacer tus funciones, ¿no? Tienes que dar lo mejor porque obviamente estás a prueba y tienes que lograr la planta y tienes que esforzarte, etcétera, ¿no? Y no que pase el periodo de prueba y no lo hagas ya después. Y de igual manera la empresa es, si es un ida y vuelta, porque a veces creemos que los periodos de prueba anota esto y otro paso este consejo que me han pasado, un buen director que tuve, creemos que los periodos de prueba nada más es para el empleado, pero déjame decirte que no, el periodo de prueba también, la empresa está a prueba contigo tres meses porque tú también puedes decidir que no es el lugar donde quieres, que no estás contento, que no estás de acuerdo con la misión, con los objetivos, con los procedimientos, con los procesos que ellos tienen. Entonces, pues tú también tienes derecho en tres meses de decirles, pues, gracias, pero no gracias, ¿verdad? Y es un tema que pocas veces se conversa, pero que es real. También en este periodo se puede romper la relación laboral sin causa alguna y sin preaviso. Es algo que se pacte otra cosa en el contrario. Por eso es como una forma en que se protege en las empresas tres meses y no, bye. No podrá existir un periodo de prueba en los casos en los que el trabajador haya desempeñado esas mismas soluciones con la teoría de toda la empresa. Eso es muy importante. Lo puedes poner alguien a prueba si ya antes había hecho eso, ¿sale? Y otra cosa, pasando el periodo de prueba de los tres meses, al primer día después de cumplir esos tres meses. tú ya estás de planta. Eso ya, da lo por un hecho, ¿no? Ya eres planta y ya tienes todos los derechos. Aunque la empresa no te haga firmar un nuevo contrato, tú ya estás bajo esa circunstancia. Tipos de trabajo, pues podemos hablar de varios, ¿no? Está el contrato de los tipos de contratos de trabajo, ¿no? Contrato indefinido, indefinido, de fijos discontinuos, de menos válidos, pues para las personas que te ponen una capacidad diferente obviamente, contratación indefinida, ¿sale? Contrato para la formación, contrato para prácticas, contrato temporal, contrato de obra o servicio determinado. Son los distintos tipos de contrato, ¿no? Desde el que tiene una fecha, desde el que no tiene fecha, desde el que es para una persona con capacidades diferentes, desde el que te contratan como prestador de servicios. entonces tienes que meterte un poquito a temas legales para poder interpretar y definir cada uno de estos contratos. Bueno, la contratación, como todo, requiere un procesito, ¿no? El primer punto que ya lo estudiamos en las semanas pasadas, pues es que tenemos que tener un reclutamiento, ¿no? un reclutamiento de el personal. Y esto es muy importante porque acuérdate que es cuando tú recibes los currículums vas a hacer un proceso de selección de quién va a pasar la entrevista, ¿no? Yo me acuerdo que tenía oportunidad ya de ocupar puestos directivos o de coordinación y es bien tremendo cuando nosotros sacamos una vacante y ¡pum! llegan por cantidad increíbles de currículums. Yo me acuerdo que una vez se tomó vacante y a los tres días ya tenía alrededor de 1,500 currículums, ¿no? Son muchísimos. Obviamente, no revisa los 1,500. Por eso te vas un tema importante de cómo vas a seleccionar, de cómo puedes ver porque entre un mar de currículums está difícil, pero a veces, pues sí te tienes que tomar la tarea de revisar tú te recomendamos 50, 100 currículums, tal vez de arriba, abajo, en medio, como tú gustes. ¿Por qué? Pues es bien importante seleccionar quién va a ser el que ocupe ese puesto, ¿no? Que es el otro proceso de selección. Acuérdate que tú te hablas una vacante con un cierto perfil y tienes que contar a la persona idónea en habilidades que pueda cumplir en competencias que llenen, te llenen el ojo y llenen lo que el puesto requiere. pero también tienes que escoger a la persona que emocionalmente esté bien para que pueda lograr desempeñar el puesto porque a veces pasan dos cosas. O tenemos gente muy capacitada pero con gente con muchos problemas personales, emocionales que les impiden lograr los objetivos y a veces tenemos gente muy estable, emocional, muy contenta que calabora y todo, pero pues no con las herramientas que necesita el puesto. Entonces es bien importante que observes ambas cosas, es determinante en la selección. Cuando has hecho eso, pues ya puedes escoger a la persona, ya sabes que siempre pues se dan, al final siempre quedan tres pernas, ¿no? Tres personas y al final pues se decide cuál es el mejor candidato, ¿no? En base a los procesos de entrevista que se tienen que pasar. Tú ya hemos visto las semanas pasadas pues que tenemos que pasar por unas pruebas psicométricas, tenemos que pasar entrevistas con recursos humanos, con el jefe directo o incluso hasta con el jefe de tu jefe para que pues puedan decidir si tú es la persona idónea. Cuando tú encontrastes la persona idónea en base a lo que ya platicamos, pues debe de venir una inducción a la empresa y socialización a la misma edad porque a veces pues bienvenido a trabajar y métete de hielo y luego vamos a ver qué pasa, qué es lo que vamos a ver hoy. Reclutamiento, qué es lo que te dice, es el proceso de creación de una reserva de candidatos para un determinado puesto. entonces ya sabes, van a llegar un montón de currículums y ahí es donde tú vas a reclutar para seleccionar al que va a ser tu futuro empleado. La selección es lo que decimos es el proceso en el cual se decide si se va a contratar o no a cada uno de los que ya por medio del reclutamiento tú observaste, tú elegiste y tú decidiste que era él o no, o él. Y la socialización pues es la integración de los nuevos empleados en la empresa y la unidad en la que va a trabajar. Entonces, bien, cómo integras a los empleados a la empresa y sobre todo a su equipo de trabajo. ¿Cuáles son los pasos o las áreas que comprenden el proceso de inducción a la socialización? Vamos a tener tres en ellas, ¿no? El manual de bienvenida, la inducción al puesto y el seguimiento. De esa forma nuevamente y tristemente me encuentro que hay cada vez más empresas que omiten esto, ¿no? Te contratan, te sientan, ahora le aporta a trabajar, ya sabes qué hacer, y a veces los jefes creen que teniendo dos, tres, cuatro días ahí ya te las sabes todas, conoces su pensamiento, que sabes qué están pensando y es un temor. Entonces, es bien importante y bien delicado que podamos llevar a cabo este proceso de socialización. Pero, el manual de bienvenida, dile bienvenido a la empresa, esta es la empresa, tienes tu tiempo, nunca está de más, ¿no? Le das una inducción al puesto, ¿qué es lo que tiene que hacer? No importa que él ya haya trabajado en un puesto similar, no importa que él ya sepa las funciones, es importante que tú le digas qué esperas de ese puesto en tu empresa, porque en tu empresa tiene ciertas características que probablemente en otras cambiaron, ¿no? Puede ser un gerente de ventas, es lo mismo ser gerente de ventas para Coca-Cola que ser gerente de ventas para una universidad. Si vender es lo mismo, pero no lo mismo vender Coca-Cola más que atraer alumnos, entonces es bien importante esto, ¿no? Y darle un seguimiento, ¿no? No, no, a los tres meses a ver cómo lo hace, a ver cómo lo haya trabajado, es un seguimiento para apoyarlo, para que se pueda introducir a la empresa de manera sana y pueda tener éxito y no genera a ti un gasto ya de contratación para que al final a nadie le conviene que él se vaya ni a ti, ni a él, ni a la persona. La socialización se lleva a cabo en dos dimensiones. La socialización de la empresa, pues se le da palabras de bienvenida, ya sabes, siempre es bueno esto, que lo reciba al gerente, que lo salude, ¿no? Y que se sienta bienvenido, ¿no? Le das un, este, un tour con la empresa, no sé, lo que se te ocurra, pues le cuentas la historia de la empresa, le tienes que decir la misión, la misión, los valores, le das la descripción de las instalaciones o ese tour que te digo, le dices, le cuentas, se le tiene que explicar al nuevo empleado, pues son los objetivos generales de la empresa, independientemente del departamento al que vaya, las políticas generales, los productos y servicios que están promovidos, ¿vale? Y la otra es la socialización del personal. La primera es, si te das cuenta, es adentrarlo a la empresa, qué somos, los objetivos, la misión, la misión, y la otra es con el, las con el personal, ¿vale? Le debes decir en qué fecha se va a presentar, el tipo de contrato, su salario, su jornada de trabajo, su capacitación y aliestramiento, que es lo que te digo muy importante, explicarle cómo en esa persona, en esa empresa las personas pueden obtener ascensos, orientación al empleado sobre su trabajo, le tienes que decir dónde va a trabajar, cuál es su área, su horario, darle a conocer el nombre de su jefe inmediato, ¿vale? En conclusión, la gestión humana es muy importante, en la gestión humana es muy importante tener en cuenta el proceso de contratación e inducción, ya que permite a la empresa obtener trabajadores idóneos que desempeñan los cargos y les permitan el crecimiento de la organización. Entonces, chicos, estas dos cositas que son aparentemente cortitas son muy importantes, desde ahí está el éxito de una empresa para que puedan no se empiece a lograr sus objetivos que es lo que has aprendido a lo largo de tu carrera, la gente esté contenta, vaya contenta, entregue todo, logre las metas que le pones y con eso impulsa el crecimiento de la empresa. Empieza desde ahí, desde hacer un buen reclutamiento, ya que, lo que yo te explicaba, viste que es la persona idónea en habilidades, talentos y que también es la persona idónea en lo emocional, en las cuestiones psicológicas son muy importantes, ya que lo tienes, lo seleccionas, que padre, ya lo tienes, es el ideal, la experiencia, la formación académica, te llena el ojo, es una persona de familia, centrada, honesta, ya estás de lo que va. pero ahora, hazlo sentir parte de casa, ¿no? En la inducción, ¿no? No nada más llegas y le dices, mira, aquí te vas a sentar, tienes tu computadora y dale, no. Es importante que cuando ya lo escogiste, pues, le expliques perfectamente la historia de la empresa, la visión, la visión, los objetivos, él es un tour con la empresa, que lo conozca, que lo reciba el gerente, que él se sienta desde el primer día totalmente identificado y siendo parte de la empresa, ¿no? Otro punto que vimos el día de hoy es que le tienes que explicar, dale un contrato, la gente se molesta mucho cuando no tiene contrato, no le das una copia, dale su contrato, explícale el tiempo de prueba, cuándo firmaría la planta, explícale, llévalo a su lugar, cuál es su área de trabajo, presentale a su jefe, seguramente ya lo conoce una entrevista, pero no está de más que tú como lo hagas, le des un seguimiento, independientemente el que haga tu jefa, tú tienes, o tu jefe, el jefe de él directo, tú tienes que darle un seguimiento, tienes que hacerlo para que, te vuelvo a repetir, no sea un gasto para la empresa, cada prueba psicométrica, cada entrevista, fue un gasto operativo para la empresa y si no que te lo diga un financiero, todos esos costos cuestan, ¿no? Entonces, si te contratas a alguien que te va deja el trabajo al mes, pues es un tema, o sea, fue una pérdida de tiempo y de dinero, especialmente para ustedes. Entonces, es importante que desde el primer momento que pisa la empresa, pues esté tranquilo con su salario, que tenga sus prestaciones, que tenga su contrato, que sepa quién es su jefa, que sepa que está seguido, que le diste una inducción, que tiene un manual de un seguimiento, que tiene un manual de inducción, que tiene un manual operativo y que sabe perfectamente los objetivos que tienen en ese puesto, por más que lo haya desempeñado en otra empresa. Y con eso, te garantiza un éxito, un trabajador contento, que sepa su horario, respeta mucho su horario, no los castigues, exígele que llegue a buena hora, pero tampoco que se vaya tan tarde. Y verás que si hiciste un buen reclutamiento y le das ese trato, desde el inicio, pues vas a tener una persona que esté contigo mucho tiempo. Entonces, es bien importante estos puntos y espero que lo tomen en cuenta en su desarrollo profesional. Bueno, aquí los dejamos y pues les agradezco mucho a ambos grupos, Administración 2 y Administración de Recursos Humanos por haber estado o estar escuchando este video. Y recuerden, por favor, fortalecer todo esto en casa con el material que tienes, con las tareas que tienes que hacer. Muy buenas tardes, que estén bien en este jueves. Listo, Jorge, si me escuchas. ¿Estás ahí, Jorge? No, ¿verdad? Bueno, ya me retiré, ya terminé. Y nos estamos saludando mañana. ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.